si vengo acá a poner en conocimiento podríamos decir una amenaza porque como tú hablas de que el diablo odió de una mala jugada está hablando de algo malo trata de un salteador estaba aquí sufrando sufruendo un terreno sin ceder con el apoyo de quien fue el procurador y la esposa que estaban patrocinando a él y luego aquí a poner conocimiento por cualquier cosa no tengo miedo gracias a dios que de que dio el diablo que va a cobrar como una mala jugada por ladrón porque que se metió en un buen ladrón a papi eléctrica la tacita que estaba disfrutando un bien que no es no sé yo ahí y hubo que sacarlo lo escribió aquí algo yo quiero que lo que le escribió que dice una mala jugada y que eso le va a cobrar los diablos el diablo o dios pero él sabe que está con dios y cuando dios manda que diablo que dice estaba viviendo en una casa no se construyó y se metió ahí y construyó hice un falso testamento con otro charlatán para casi olivares que murió que dios no tenga no se donde el fuego lento se presenta para ser vagabundería hacer cosas mal hechas y sin un tratamiento que se le cayó cuando fueron 20 años peleando este caso y el día que la de salud viene amados los cerros y la esposa de que paralizados no tenía que lo que estamos apoyando de chala tanazo yo soy el doctor de jesús santana soy médico abogado y que no tengo miedo ni al diablo abogado chao 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 Gracias.